Es uno de los caminos de peregrinación más antiguos y transitados del mundo. Patrimonio de la humanidad desde 1993. Pero a lo largo de su historia ha tenido que enfrentarse a todo tipo de retos. Plagas, piratas y picaresca. Esta es la convulsa historia del Camino de Santiago. Hacia el año 829, el rey Alfonso II el Casto, emprendió viaje desde Oviedo tras ser informado del hallazgo de los restos de Santiago el Mayor. Así, para comprobar personalmente su autenticidad, dio origen al primer trazado jacobeo, el Camino Primitivo. Su popularidad se extendió por toda Europa y las autoridades civiles y eclesiásticas crearon las infraestructuras necesarias para garantizar el alojamiento y la seguridad en el recorrido. En 1122, el Papa Calixto II proclama año santo jacobeo aquel en que el 25 de julio coincidiera en domingo. Este mismo Papa dio nombre al Códice Calixtino, manuscrito que recoge en su quinto libro una completa guía de viaje, con consejos prácticos sobre dónde comer o pernoctar, descripciones de las rutas y de las obras de arte, costumbres y advertencias sobre los peligros que el viajero podía enfrentar. El Códice ya recogía la importancia de la vieira como símbolo de generosidad, posiblemente por su parecido con una mano abierta. Los peregrinos recibían una concha al finalizar el trayecto, acreditando así el éxito de la aventura. Para permitir el paso entre las distintas naciones y asegurar el habituallamiento, debían portar un salvoconducto. Actualmente, la credencial del peregrino recoge los sellos para poder obtener la compostela, documento que certifica haber realizado el camino por devoción, por un voto o por piedad. El hábito se convirtió en una de las indumentarias más utilizadas por los devotos caminantes y propició la picaresca de aquellos que intentaban obtener beneficio con el engaño. Hacia 1590, Felipe II tuvo que tomar serias medidas y prohibir su uso, excepto a los viajeros que procedían de más allá de los Pirineos. El camino sufrió diversos contratiempos y cayó en el olvido. La peste negra durante el siglo XIV diezmó la población europea. En el XVI, el cisma protestante. El mismo Lutero sostenía con desdén que las reliquias podían pertenecer a un perro o a un caballo. En 1589, los restos del apóstol se ocultaron por temor a las incursiones de Francis Drake en la costa gallega. También se escondieron que estuvieron desaparecidos 300 años. El XIX trajo los procesos de desamortización. Las órdenes religiosas tuvieron que abandonar monasterios y hospitales que servían a los viajeros. Su nuevo esplendor surgió a mediados del siglo XX. Un sacerdote, el padre Baliña, se propuso revitalizar el camino restaurando localizaciones y señalizando el camino francés con las ya populares flechas amarillas. En la actualidad, cientos de miles de visitantes al año disfrutan de los bellos parajes, el intercambio cultural y la satisfacción de cumplir con la promesa dada al llegar a la plaza del Obradoiro. ¡Buen camino, peregrino!